Ya está aquí en el estudio, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Marisol, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están? Bueno, un tema muy importante para charlar hoy tiene que ver con la caída en la donación de sangres que se ha registrado en nuestra provincia. Durante esta semana ha sido del 80% la caída en la donación, fíjense ustedes, en una semana. A ver, desde hace un tiempo a esta parte se trabaja con donantes voluntarios y no de reposición, desde hace años. De hecho, cuando se empieza a trabajar con donantes voluntarios, se hace un fuerte trabajo y se pasa de 2016 a tener un 5% de donantes voluntarios a la fecha tener un 43%. Fíjense ustedes qué importante, cómo reaccionó la gente a esta necesidad, porque como saben, que una persona done sangres puede salvar hasta 4 vidas. ¿Cuál es el punto? Por la situación de pandemia, esto de que no se puede... Ahora su mal el confinamiento. Por eso, que esto de que no se puede circular y demás, la gente no ha concurrido a donar ni tampoco se ha podido concretar lo que son operativos especiales que antes realizaban. Ahora Marisol, si yo por ejemplo sacara un turno para ir a donar sangre, ¿eso no me habilita a poder circular y hacerlo? Claro, claro, bueno, pero la gente lo borró de sus prácticas rutinarias, habituales, a partir de que, bueno, empezaron a existir las prohibiciones para circular este confinamiento de 9 días y desde antes también, ¿no? Con todo lo que ha generado la pandemia, ya venía cayendo la donación de sangre. La prioridad para cada uno pasa a ser otra. Pasa a ser otra. Al margen de tener la voluntad, de ser generoso, de tener la intención, tratás de cuidarte más, no salir tanto y por ahí muchos pueden tener temor de ir al margen de todo el protocolo que hay. Bueno, pero tienen que saber eso, que hay protocolos, que hay cuidados, que lleva muy poquito tiempo el hecho de donar sangre. Escuchemos al doctor Pedro Ruiz que habla de la caída en la donación y también de lo que implica acercarse y donar. Con esta situación de la pandemia, en esta semana precisamente nos ha bajado un 80% las donaciones de sangre. Si bien las patologías de COVID no requieren de transfusiones, pero las cirugías de urgencia, los pacientes con oncohematológicos como son las leucemias, linfoma, requieren de transfusiones permanentemente y principalmente el factor más crítico son las plaquetas que las podemos almacenar 5 días. Entonces, si en 5 días no tenemos donantes de sangre, ya estamos en serias consecuencias para dar respuesta a los distintos hospitales de la provincia de Mendoza. Entonces, se pueden acercar a los nodos de los servicios de hemoterapia o en el centro regional de hemoterapia que está en Garibaldi y Montecaseros, a la vuelta ahí del hospital central y del Fuesmen, de 8 a 15 horas. El proceso entero de que lo registramos hasta que realizamos la extracción de sangre son alrededor de 30 minutos, no más de eso. Después la gente sigue con, los donantes siguen con su actividad normal. Pocos minutos, Marisol. Pocos minutos, media hora lleva todo el proceso. Lo que escuchaban, ¿no? Si no aparecen donantes, va a haber problemas para dar respuesta a los hospitales de la provincia en relación al suministro de sangre, plaquetas y demás. Así que es muy importante que se acerquen a los nodos de hemoterapia de los distintos hospitales y si no al centro regional, ingresan a Instagram, a Facebook del Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza, de la provincia iba a decir, y ahí van a poder obtener información respecto de cómo sacar el turno, porque además si sacan turno para ir al Centro Regional de Hemoterapia, más rápido todavía. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Los repasamos rápidamente en la siguiente placa, ahí lo tienen ustedes en pantalla, tener entre 16 y 65 años, concurrir con el DNI u otro documento que acredita identidad, descansar bien la noche anterior, no consumir drogas ilegales, pesar más de 50 kilos, desayunar antes de concurrir, no haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea, no haberse realizado dentro del último año tatuajes, perforaciones o cirugías y básicamente gozar de buena salud. Si la persona ha padecido COVID, tiene que esperar 28 días para recién después acercarse como voluntario de donación de sangre. Serían 28 días desde el alta. Exactamente, cuando reciben en alta esperan 28 días y después sí pueden postular. ¡Gracias!